El tiempo es un enemigo peligroso. Serrano está viejo y enfermo, pero dice que no se dará por vencido. Una comisión formada con miembros del Ministerio de Justicia y de Gobierno elaboró un informe sobre la deportación ilegal de Nelson Serrano que fue enviada en enero de este año a la Fiscalía para que investigue y determine si el intendente de policía y otros funcionarios públicos que participaron en este caso deben ser sometidos a un proceso penal por las fallas cometidas en este caso. Averiguamos qué pasó con esta investigación. Declarar inconstitucional, ilegal y arbitrario el proceso de deportación seguido en contra del ciudadano ecuatoriano Nelson Iván Serrano Sáenz y en consecuencia se declara la nulidad de todo lo actuado con todos los defectos jurídicos que esto produzca. El informe sobre la deportación ilegal de Nelson Serrano elaborado por el Ministerio de Justicia y Gobierno quedó listo en diciembre del 2008. Patricia Salazar, subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, nos cuenta qué pasó con el documento. Nosotros enviamos todo el informe a la Fiscalía General del Estado a fin de que sea la Fiscalía como instancia de investigación penal la que inicia las debidas investigaciones sobre las personas que resultarían responsables por la deportación del señor Nelson Serrano. Marco Freire, fiscal distrital de Pichincha, recibió el documento para estudiarlo y analizar si se debe abrir procesos penales en contra del ex intendente de policía Víctor Hugo Elmedo, seis policías de migración y un fiscal por las irregularidades cometidas en la deportación ilegal de Nelson Serrano. La Fiscalía dio inicio a una indagación previa para investigar si es que la deportación está enmarcado en la ley. Esa investigación la hemos venido realizando, pero el señor fiscal de primer nivel que estaba conociendo se ha inhibido de seguirlo tramitando la indagación previa por cuanto él manifiesta que también está involucrado en esta tramitación un ex ministro de gobierno y policía. Me parece que es el doctor o el ingeniero Rodolfo Barniol. La Fiscalía Distrital de Pichincha se tomó cinco meses para darse cuenta que hay un ex ministro de gobierno involucrado en este caso. El 19 de mayo, es decir, la semana pasada, el documento fue enviado a la unidad de investigaciones previas de la Fiscalía General del Estado, en donde el proceso de investigación tendrá que iniciar de nuevo. El caso está ahora en manos del Fiscal General Washington Pesantes, quien esperamos no necesite mucho tiempo para tomar una decisión en este caso que exige justicia. En la prisión de la Florida hay muchas personas que esperan la pena de muerte. ¿Quieres saber cuándo se realizó la última ejecución? Entonces no se vaya, porque la información la daremos en comerciales. Por favor, hagan un programa sobre la venta de terrenos, casas y departamentos. Hay muchos casos de estafas por desconocer los principios básicos para comprarlos. María Martínez. Los saludo desde Guayaquil. Quisiera que hagan una investigación sobre los edulcorantes o endulzantes artificiales que utilizan las industrias alimenticias. Conozco que hay informes que dicen que estos productos podrían causar cáncer. Luis Chávez Malta. Estamos en 30 Plus. Se desenvolvieron muy bien los participantes en nuestro concurso Periodistas del Futuro 30 Plus 2009. Pero solo hay tres ganadores. Ya llega el momento de saber quiénes son. Esperamos 60 días para que nos den el permiso para entrar a la prisión de la Florida a visitar a Nelson Serrano. Cuando llegamos ahí nos enteramos que la espera se debió a un castigo que él estaba pagando. Le preguntamos qué pasó y por qué lo castigaron. Me dieron un castigo que se podía por haber tenido medicinas que me dieron ellos mismos conmigo. Además me dijeron que no, me dan unas cantidades tremendas que no las voy a consumir. Y en vez de tirarlas al excusado, digamos, me las desbordaba. Era por ejemplo Santa para el estómago y las pastillas de etcétera para las jaquecas. Que yo necesito tal vez 15 al mes, 10 o 15 al mes. Ellos me daban 60 al mes. Entonces yo les tenía ahí. ¿Los no están? No creo que fue esa la razón por la cual me dieron. Esa fue la excusa por la cual me dieron a los 60 días sin visitas ni nada de eso. Y vinieron acá dos veces. La primera vez yo me negué a salir y eso fue todo. La segunda vez yo me negué a salir nuevamente porque mi abogado no estaba presente. Ahí vino un teniente y después vino otro teniente a amenazarme, diciéndome que el juez ha dicho que si yo no salgo me van a sacar a la fuerza y me obligaron a venir acá. Y aquí a la abogada esa le dije que yo no iba a dar ninguna declaración sin la presencia de mi abogado. Cuando me puse en contacto con mi abogado, él no sabía nada del asunto. ¿Y en qué consiste el castigo? A mí me quitaron los visitos, pasaron siete semanas sin visitas. Me quitaron la librería, los archivos de librería. No tengo libros, así que no hay problema por ese lado. Y los días de crédito por buen comportamiento que se acumulan, que para nosotros no nos sirve de nada porque son penas de muerte. Así que eso tiene todo y también nos va a nosotros. Tenía yo treinta y pico de días de acumulado y eso me quitaron todo. ¿Cómo soporta tanta humillación, tanta...? ¿Y qué más puedo hacer si no tengo absolutamente ninguna autoridad que nada? No tengo nada. Entonces uno tiene que adaptarse a la situación en que se encuentra. ¿Qué saco yo con desesperarme, con tormentarme? Cuando me vienen pensamientos medio deprimentes, los he chontado inmediatamente. No les sorprenda que alguien le diga, por ejemplo, a usted, que mientras yo estuve doscientos cinco días, yo cantaba. Mientras caminaba desnudo en la celda, yo cantaba. Y no era que cantaba por darme gusto, no cantaba para distraer la desesperación que había dentro. Pero tiene uno que... Uno saca fuerzas de bandita, parece que no tiene. Es increíble. Nelson Serrano nos volvió a sorprender con su increíble paciencia y su fuerza interna. Ahora que su caso ha dado un giro importante, nos confiesa qué hace para que su dieta diaria sepa mejor y nos cuenta qué hará si sale libre. Por ejemplo, en el desayuno. El desayuno es una fuente grande. En esa fuente grande está, por ejemplo, un compartimiento de lo que llaman aquí grits, que es un maíz molido sin absolutamente ningún aderezo. Es horroroso. Después le dan papas siempre, papas cocinadas. Vienen con eso. De luego, un poquito de mermelada y dos rodajas de pan. Y ahora, últimamente, de los cuatro días que nos dan pan, ya no nos dan nada más que dos días. La mermelada es mínima, así que yo me hago mi propia mermelada. ¿Cómo se hace su propia mermelada? Con azúcar, que puedo comprar en la cantina, y picando las cortezas de las naranjas. Picando las cortezas de las naranjas, se les cocina con la miel, se hace miel, y se hace una mermelada muy buena. Es una mermelada de naranjas muy, muy buena. Y claro, cuando me revisan, me quitan la mermelada y tengo que volver a hacer de nuevo. A diferencia de la vez anterior, veo que ahora ya puede conversar con otros presos. Mejoró su audición. Veo que ya tiene el audífono. Con el aparato puedo conversar. Cuando no hay otra bulla, como aquí, puedo conversar. Pero no puedo conversar cuando estoy en el dormitorio. El dormitorio son celdas una al lado de otra. Entonces, uno no le ve al de al lado. Y si yo no le veo al de al lado, y el eco del corredor no me deja. O sea, que si quiero comunicarme con otra celda, ya no puedo. Una vez usted salga en libertad, ¿con qué sueña? Lo primero es regresar al Ecuador. ¿Y una vez en el Ecuador? Regresar al Ecuador y volver a tener la vida que tenía antes. Y volver a hacer, más bien dicho, empezar a hacer las cosas que tenía yo planeadas de que nunca las llegué a hacer. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, pintar, escribir. Quería viajar un poco, quería verle a mi hermano en Cuenca, quería, bueno, pasar un tiempo allá. Había varias cosas que quería hacer. Y después íbamos a viajar con mi esposa, íbamos a viajar por Europa. No pudimos hacer absolutamente nada. Entonces, yo estoy con todos los proyectos de retiro enterito. Para todas las personas que tenemos libertad.